Están haciendo aquí los rendajes, este momento íntimo entre goceador y entrenador, están haciendo los rendajes duros para el combate pro de Jerónimo Mirino, aquí con su entrenador Olívar Martínez. Está visualizando su combate, está entrando en calor, para hacernos disfrutar a todos de su magnífico trabajo ahora encima del ring, su primer combate profesional. Entera noche, señores, da miedo verlo, da miedo ponerse enfrente de él con un teléfono móvil, pues imaginaros con un par de guantes. Y tenemos aquí a Jerónimo Mirino, como está mentalizándose, visualizando su combate para dar el dodo. ¡Vamos Jero, vamos Jero! ¡Vamos Jero, vamos Jero! ¡isuos en! ¡Aspirante al campeonato de España! ¿Está bajando mucho con La Pegada también? Sí, mi entrenador, José Valenciano, es lo que habíamos ensayado. Uno, dos, y volver con mi directo, que es muy fuerte. Y bueno, es lo que hemos hecho y nos ha salido bien. Muy bien, muy bien. Esto es que lo llegas a pillar sin guardia y casi lo jubilas, ¿no? Sí, hacia atrás. Y uno, dos, porque soy alto, puedo aprovechar mi envergadura. Y entrar a la derecha hasta irme eliminando, hasta que abajo, arriba, hasta que una de esas por le vayas cazando y vaya... Hasta que le has abierto la guardia. Pero bueno, en cuanto una la he cogido, pues se ha desnivelado. Una gran potencia y muchas felicidades, Jerónimo. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la chana de Granada. Me ha visto todo como siempre, familia. Bueno, nada. Y muchas más que habrá. Muchas gracias.